Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Sofía, pero me pueden decir Sofía. Les voy a contar un poco las ideas que tengo para este canal. La primera, el round tour de mi habitación. Una semana conmigo estudiando y en vacaciones. Mi rutina de mañana y noche. Pintando, porque estoy por hacer dos cuadros y se los estaré compartiendo por acá por YouTube. Y recetas de cocina. Las preguntas que me hagan por aquí, por los comentarios, las estaré leyendo. Y les haré un video respondiéndolas. Un fin de semana conmigo. Y bueno chicos, esas fueron las ideas que tengo para mis videos. También vayan diciéndome en los comentarios que otro tipo de videos quieren que haga. Y bueno chicos, espero que este canal llegue muy lejos con la ayuda de ustedes. Una vez sí con la mía. Y bueno, estén pendientes que les subiré varios videos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden darle like, suscribirse, compartir este video. Y nos vemos en el próximo video. Chao.